Y a gozar con el ritmo, LM, Banda Ya llegó diciembre con sus posadas y la navidad Ya llegó diciembre con sus posadas y la navidad Y en un año nuevo llegó el momento de celebrar Suenan las campanas, también trompetas y el acordeón Suenan las campanas, también trompetas y el saxofón Que se entumen los tambores, llegó la magia de la navidad Que se entumen los tambores, llegó la magia de la navidad Hagan una rueda y bailen esta linda cumbia Abran la champaña y brinden por la navidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Subele, subele, subele Sabor de la banda, LM Ya llegó diciembre con sus posadas y la navidad Ya llegó diciembre con sus posadas y la navidad Y en un año nuevo llegó el momento de celebrar Y en un año nuevo llegó el momento de celebrar Suenan las campanas, también trompetas y el acordeón Suenan las campanas, también trompetas y el saxofón Que se entumen los tambores, llegó la magia de la navidad Que se entumen los tambores, llegó la magia de la navidad Hagan una rueda y bailen esta linda cumbia Abran la champaña y brinden por la navidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad